Había una deuda importante, había una escasez de recursos para hacerle frente a todo lo que venía en los meses finales del año. Los presupuestos estaban virtualmente agotados, no había recursos. Al 31 de diciembre pudimos hacerle frente a los compromisos más importantes del municipio. No tuvimos un solo problema en el pago de las responsabilidades más importantes como son la nómina y los gastos que no se pueden postergar. Todo lo que es servicios, todo lo que es impuestos, todo lo que es obligación de pagar.